Fran y Paloma se quedan solos en su entusiasmo por el garlo blu, este lunes en Amar es para siempre. Fran y Paloma se quedan solos en su entusiasmo por el garlo blu. Marcelino se arrepiente ante Ismael, abriéndole las puertas del asturiano. Penélope se las cierra, recordando una vieja herida del pasado. Cristina intenta adaptarse a los nuevos tiempos mientras Guillermo cree descubrir lo que es el amor. Sonia pone límites a Medina para luego contradecirse, Benigna abre los ojos a Bici respecto a las pretensiones de Sebas. El secreto de Emilio queda al descubierto gracias a Coral. El secreto de Emilio queda al descubierto gracias a Coral. Gracias por ver el video.